Hola, soy Maite, Secretaria del Colegio Oficial de aquí de la Región de Murcia y vocal también de la Comisión Permanente del Consejo General. Lo primero de todo mis más sinceras condolencias a todos los que hayáis podido perder algún familiar o amigo. Si hace un tiempo nos dicen que vamos a ser protagonistas de una pandemia, no lo hubiéramos creído. De hecho, cuando me compré esta camiseta seguro que el concepto de inactividad era bastante diferente y más idílico del que tenemos ahora. Ahora no pensamos en comprar camisetas y solo pensamos en mascarillas, en guantes y en todo lo demás. Yo soy autónoma, desde el pasado 14 de marzo estoy sin trabajar. Desde el principio mi preocupación principal no era tanto la facturación, que también, pero creo que de casi todo se puede salir y posibilidad de reconducir el peor de los escenarios, pero para todo eso necesitamos estar bien, tanto física como mentalmente. Como os digo, mi actividad laboral paró y creció exponencialmente la colegial. Tanto los compañeros de aquí de Murcia como los compañeros del resto de colegios a nivel nacional hemos vivido pegados a ordenadores móviles, grupos de whatsapp, correos electrónicos, intentando dar salida y superar esa impotencia inicial de contestar a dudas y consultas que también eran las nuestras. Hemos intentado trabajar, seguro que hay muchas cosas a mejorar. Agradezco vuestras aportaciones pasadas, mucho más las futuras, porque tenemos que seguir trabajando. La profesión evoluciona con el trabajo de todos y el colegio somos todos. Un fuerte abrazo y nos vemos enseguida.